Entre los lineamientos para el regreso a clases difundido por la Secretaría de Educación Pública, se especifica que cubrebocas no estarán permitidos en las escuelas. Se menciona que esta medida no aplica para niños menores de 6 años o para los alumnos que no puedan portar cubrebocas de forma segura debido a una discapacidad. La SED aclara que no está permitido el uso de cubrebocas con válvula en las escuelas ni tampoco de mascarillas N95, pues estas últimas deben reservarse para el personal de la salud. Noticieros Teleurban